...cuáles obras de su gobierno en este último año. A partir de ello, nosotros habremos de convocar a los funcionarios para que nos detallen cuáles son los avances y si hay dudas por parte de los diputados, pues que puedan ser resueltas para que se dé claridad sobre cuáles son los avances gubernamentales. ¿Y qué calificación le pone? Bueno, más que una calificación, yo creo que se tiene que hacer un análisis objetivo general de todos los rubros. Es innegable que tiene que señalarse que hay algunos en los que hay pendientes. En el tema de seguridad es un tema que no ha sido resuelto. La ciudadanía reclama que haya estabilidad. Vemos diariamente aún hechos violentos que ponen en riesgo la integridad de los ciudadanos y ese es un tema en el que creemos que el gobierno debe seguir trabajando. En el tema de salud hay grandes pendientes. Nos damos cuenta de cómo los ciudadanos, sobre todo las clases más vulnerables, tienen complicaciones para que en los hospitales se les surtan medicamentos, para que haya cobertura en toda la entidad. Y es un tema prioritario para que la ciudadanía tenga una mejor condición de vida. Y en educación aún vemos también pendientes. Entonces, creo yo que son tres temas fundamentales en los que el gobierno debe mantenerse enfocado para poder cumplir con los anhelos de los chihuahuenses. El tema del combate a la corrupción.